¿Tú te has casado? ¿Ya tiene hijo? Un niño guapo. ¿Te ha cambiado en el último año para que sea del grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos se han ajustado a la ley? No sé que lo vuelva a ver vendiendo por aquí. ¿Cuántas papilinas salen aquí? ¿Mateo? ¿100? ¿Cada papilina un yunque? ¿Cada yunque un confidente? Primero tenías que demostrarme nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! La próxima vez que quieras salvar a alguien, pregunta primero. No tengo dónde ir. Una noche te va. No me dejes salir, por favor. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. Y una almendrita o una avellanita de picar. ¡Quierta policía! Tú no eres mi jefe, así que luego vuelvas a decirme lo que tengo no tengo que hacer. ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego? Mismo que en la calle. Ya, pero en el talego no puedes correr. Voy a armar solo. ¿Pero qué olfato tenéis, coño? ¡Somos en Grupo 7! ¡No te Perry! ¡Suscríbete!